Oye mi compañero En su cumpleaños trajeron regalos Trajeron piñatas, pasteles, payasos que echan los chistes Le digo antemano que si me gustaron Pero un camarada trajo tequila, cerveza y whisky Se acabó la fiesta, pero no la nuestra Agarré camino con mis amigos pa' dar la vuelta Entramos a un antro, visteamos un rato Y de ahí nos venimos en este baile a seguir la peda Y ando borracho perdido, jodido en la borrachera Hoy es mi cumpleaños y ya no celebro en mi como quiera Quiero andar bailando, brincando y al fin dándome botellas Soy enamorado, soy un borracho y brindo por ellas Y ando borracho perdido, jodido en la borrachera Hoy es mi cumpleaños y ya no celebro en mi como quiera Quiero andar bailando, brincando y al fin dándome botellas Soy enamorado, soy un borracho y ando por ellas Y para todos los que cumplen años Muchísimas felicidades para todos Un par de sus amigos los pritanes de Durango Y hay que festejarnos con puras borracheras Hoy en mi cumpleaños trajeron regalos Trajeron piñatas, pasteles, payasos que echan los chistes Te digo antemano que si me gustaron Pero un camarada trajo tequila, cerveza y whisky Se acabó la fiesta, pero no la nuestra Agarre camino con mis amigos pa' dar la vuelta Entramos en un antro, viciamos un rato Y de ahí nos venimos en este baile a seguir la peda Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera Hoy en mi cumpleaños ya no celebro en mi como quiera Que ando bailando, brincando y en fin dándome botellas Soy enamorado, soy un borracho y brindo por ellas Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera Hoy en mi cumpleaños ya no celebro en mi como quiera Que ando bailando, brincando y en fin dándome botellas Soy enamorado, soy un borracho y brindo por ellas Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera Hoy en mi cumpleaños quiero acelerarme como quiera Quiero andar bailando, brincando y empindándome botellas Soy enamorado, soy un borracho y rindo por ellas